El comercio, más que una actividad para la familia Ordóñez Q, ha sido su vida, pues han sido décadas las que han dedicado a ello una manera de sobrevivencia heredada de padres a hijos. Don Policarpio Ordóñez Q, tiene más de 60 años vendiendo frutas, comenzó en las calles del centro de la ciudad cercanas a la muralla, pues en aquel entonces esa zona era un mercado al aire libre, hasta que en 1968 se trasladó al mercado principal Pedro Sainz de Baranda. Allá donde está el frío ahorita, allá vendíamos, allá está el mercado, porque antes esos puestos que había allá no existían, que ahí empezó a poblarse, 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 hasta que se llenó todo eso. Cada fruta en su tiempo, ahí vendíamos. Mantener a 15 hijos fue el mayor reto que Don Policarpio tuvo que enfrentar, y es que aunque asegura que esta actividad le deja suficiente para sobrevivir, fue necesario involucrar a su familia en la venta de frutas, integrando a sus hijos desde muy pequeños. Mis hijos fueron 15, tres murieron, y pues de allá, ahí vendían ellos, y vendían cosas que se vendían allá, chiles y otras cosas, pues ahí se buscaba para la comida. Todas esas cosas, comprarlas, hacemos acá. Es reventa que estamos haciendo. Por lo poco que se gana, pues es para comer. Eso es lo único, ese trabajo que tenemos. Aquí me enseñó mi mamá a trabajar. Ya tiene, sí, ya tiene esquina, sí, aquí empecé a trabajar, ella me enseñó a trabajar. Teníamos que ir a vender, después de vender teníamos que ir a la escuela. Y este, pues ya tiene 40 años que estoy andando por acá. Yo tengo 45. Sí, desde muy chiquitita empezamos a trabajar el mercado aquí. De las hijas de Don Policarpio, no solo Doña Fátima se dedica a la venta en el mercado principal, otras de sus hermanas también ejercen la actividad de comercio, aunque de otras mercancías. Una vende portarretratos, otras chancletas y demás productos. 48 años tiene que ser acá. ¿De edad cuántos tienen? 54. ¿Porque son muy niñas? Sí, muy niñas porque mi papá nos trajeron muy niñas. Nosotros somos de un pueblito de Tenamos, de aquí de Campeche. Nada más que ya mis hermanitas estas nacieron acá. Aquí en el mercado crecí más bien, así que me gusta el comercio, porque mi mamá eso nos enseñó. Aunque la situación ha sido difícil, pues las buenas rachas cada vez son menos, Don Policarpio dice que nunca ha pensado abandonar la actividad de la que ha vivido por muchos años y que le dio sustento a su familia. Pues no lo puedo dejar porque es, de allí vivimos, de allá vivimos y pues no se puede, no podemos cambiar más, porque no, de allí vivimos, lo poco que se gana y todo eso, pues vamos para la comida, para eso, para el otro, bueno, pues allá, porque cada, como por ejemplo ahorita hay mandarinas, hay pepinos, hay otras cosas que vender, pues de allá sale uno. A pesar de los años de trabajo y de edad de Don Policarpio, continúa su lucha entre frutas que todos los días lleva a su puesto y asegura que lo hará hasta que su estado de salud se lo permita. Hasta que yo pueda, hasta que yo pueda, porque tengo 86 años, pues esos 86 años, hasta que yo no puedo, porque es cierto que ya no se puede, con trabajo y ahí estoy. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.